La presidenta electa y el que le está dando el seguimiento puntual a sus actividades es el periodista Demian Duarte, es periodista especialista en temas financieros, colaborador también de este espacio y estrella de la mañanera de Sonora. Bueno, una de las tres estrellas, ¿cuántas andan allá? Bienvenido, mi estimado Demian, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, estimado Luis Alberto? Un gusto en saludarte a ti y al auditorio de Proyecto Puente, bueno, acá destacados en la Ciudad de México, y bueno, con muchos detalles, mucha información, como sabes, esto es muy rico en los pequeños detalles finos, ¿no? Y ayer nos tocó estar justamente en esta reunión que encabezó la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, con los integrantes del Consejo de Corredor Empresarial. Fíjate que uno de los detalles más interesantes que destaca hoy, por cierto, en el periódico La Jornada, es que Claudio X. González Laporte, el papá del actual Claudio X. González, estuvo pidiéndole una audiencia a la doctora y nunca se la dieron, ¿no? Entonces parece que también por ahí la redención de parte de algunos integrantes del sector privado es un tema que está en marcha. Fíjate, Luis Alberto, que ayer llamó mucho la atención en esta reunión. Oye, ¿se confirmó eso? ¿Se confirmó el cabildeo? ¿El papá o el hijo? El papá, la estuvo esperando incluso en el Salón Contiguo, en el Hotel Continental de ahí de Polanco, y finalmente fue Juan Ramón de la Fuente, el que coordina los trabajos de transición, quien lo atendió y le dijo, bueno, que él estaba en plena discusión de entregarle su mensaje a la Presidente Neta. Ándale. Al final de cuentas sí marca, creo, una época. ¿Sabes qué? El clan de los X. González, papá e hijo, o sea, han sido los principales críticos de la Cuarta Transformación, y muy en particular del presidente Manuel López Obrador. Esa, la verdad, una crítica sistemática y que cae en, la verdad, una rudeza innecesaria, por supuesto, pero que bueno, ya entendieron. Es muy interesante, por eso te digo que los detalles finos son lo impactante y por eso estamos justamente acá. Hoy, bueno, como sabes, está en agenda la presentación de seis integrantes del gabinete. Hay mucha ansiedad, yo ya estoy listo para estar ahí también en la presentación de esta parte del gabinete, que lo ha anticipado mucho la doctora. Pero mira, creo que es importante escuchar y ver lo que dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial a la doctora en dos tópicos. Uno, el tema de las reformas, muy en particular la reforma al poder judicial, donde prácticamente la cúpula del sector privado dijo, pues vamos dialogando o vámonos poniendo flojitos y cooperando, ¿no? Y en la otra parte, bueno, la visión del desarrollo compartido, ¿no? Que es justamente la expresión, como en el sector privado le gusta decirle al humanismo mexicano. Vamos a escuchar. Presidenta de México, nos sumamos con decisión a sus permisas para detonar la prosperidad compartida y construir un futuro promisorio para México. Aplaudimos que el diálogo sea el puente fundamental para construir una agenda que atienda a los grandes retos de México. Los diálogos por la transformación fueron una gran iniciativa para abordar los desafíos que tiene el país y que tenemos por delante en materia de seguridad, modernización digital, desarrollo de infraestructura, energía, medio ambiente, aprovechamiento del agua, entre otros muchos temas de interés. Con dicho aliento y ánimo, el CCE le ratifica y reitera que el único camino que conocemos para trabajar en la agenda pública y de interés de nuestros representados es el camino del diálogo. Bueno, la verdad, la verdad, Luis Alberto, es que se trata de una actitud totalmente distinta. Tú debes recordar cuando llegó Andrés Manuel López Obrador al gobierno hace seis años, pues todo era tensión, todo era confianza, ¿no? Creo que a la vuelta de seis años se ha demostrado que en la cuarta transformación, si de algo entienden, es de hacer funcionar el mercado interno y la economía. Pero mira, el tema de la reforma, la reforma está ahí en marcha, como lo sabemos. Incluso ayer el presidente dijo que es importante escuchar la voz del pueblo porque al final de cuentas es la voz de Dios. Bueno, pues esto es lo que responde el sector privado. Sí, yo creo que es muy importante. ¿Y ella? ¿Qué es lo que dijo? Bueno, la doctora Chávez, en puntual en sus posturas, recibió de buen modo la actitud del sector privado, pero sí le dijo dos cosas que son muy importantes. No solamente soy la primera mujer presidenta, dijo Claudia Schemann, soy la primera científica o científico que llega al cargo y tengo una metodología para ejercer el poder y desarrollar nuestro proyecto. Y el otro detalle que también les soltó por ahí es que ella recibe de buen grado, bueno, pues la actitud y las ganas de cooperar y que estos proyectos de inversión de 42 mil millones de dólares que le anunciaron el día de ayer los empresarios, pues naturalmente que contribuyen en muy buena medida a lo que es el desarrollo. Creo que sin anticipar las vistas, porque faltan tres meses y diez días para el arranque de la nueva administración, Luis Alberto, creo que esto marca un nuevo momento en la relación de la cuarta transformación, en este caso encabezada por Claudia Schemann, con el sector privado. Y creo que es muy importante porque al país le conviene esta reconciliación. Yo estoy de acuerdo contigo y que ella se esté reuniendo primero con los empresarios y que los empresarios digan hay 42 mil millones de dólares para invertir. Sí, son dólares, ¿no? O de pesos. De dólares. Hay dos proyectos muy importantes de Sonora en esa bolsa. Está el de Puerto Libertad, el de México Pacific Limited, y también está el proyecto de la infracción que se está proyectando para Guaymas por 6 mil millones de dólares. O sea, la mitad de los proyectos que anunciaron son de Sonora. Y fíjate que acá, déjame comentártelo, cayó también muy bien el anuncio que hizo el pasado martes el gobernador allá en Guaymas. Este asunto del relanzamiento del puerto y el plan piloto para trasladar los vehículos de forma a Autocompany. Y llamó mucho la atención acá en el centro del país este asunto. Creo que vamos a tener la ocasión de dialogar sobre el tema con la doctora Claudia Schemann. En cuanto tenga la información, pues yo te paso el reporte. Te agradezco mucho, Demian. Vamos a dejar lo que dijo la doctora Claudia Schemann y pues vamos a estar apoyándonos contigo con las actividades de la doctora. Y para mí es un muy buen arranque también. Y buena señal, ¿no? Y que despeja todo eso. Y que intentan todavía, bueno, que son, lo entiendo, ¿no? La franja de los que quieren todavía alimentar. No es que vamos para allá. Ay, que todo está muy mal. A ver, espérate. Ella está dando unas señales muy diferentes. Se está reuniendo con los empresarios. Está diciendo, a ver, vamos por rendición de cuentas. Vamos por democracia. Dice, vamos por inversión. Vamos a respetar e impulsar. Es decir, vamos viendo qué ella trae y el estilo personal que ella va a delinear. O sea, yo creo que es muy positivo este tipo de reuniones, Demian Duarte. No, sin duda. Sin duda. Creo que es un muy buen principio. Un paso al frente. Nuestro país se lo merece, ¿no? Ya basta de la confrontación. Vamos por la conciliación. Plenamente de acuerdo. Gracias, Demian. Saludos efectuosos, Luis Alberto. Abrazo, Demian Duarte.